En TVN, que me gustó mucho, Match, que era un programa de segunda chance en el amor y yo animé ese programa solo. Eso me gustó muchísimo, sí. ¿Y por qué te contactaron por ese programa? ¿Era como el francés del amor o algo así? Querían ver. Algo así. Como en la seducción, pero en la seducción en la palabra, en todo el ámbito de la palabra seducción, no es la seducción sexual, es realmente la seducción completa, que al final nos levantamos la mañana para seducir, cual sea, nuestros niños, nuestra pareja, nuestro jefe, tenemos que seducir todo el tiempo. Y en ese programa, de eso se trataba, al final, ok, había un hombre y una mujer, y los niños también tenían que participar y seducir a los amigos de la persona también, quien tenía que seducir a los padres también. Entonces, eso me gustaba en su globalidad de la palabra seducir, de la seducción. Y nosotros, la gente que trabajamos en ese mundo, de los hoteles, de los restaurantes, sí tenemos un ADN con la palabra seducción, una cercanía, porque desde chiquitito, desde que entramos a la escuela hotelera, sin entenderlo, creo, nos damos cuenta que tenemos que seducir a través de nuestros platos, de nuestra sonrisa, de nuestra recepción, de nuestras explicaciones al momento de servir, todo eso hace parte de la seducción, en el buen sentido de la palabra. Y eso creo que se puede transpirar hoy día, transpirar hacia mi persona, sí, y por eso, por eso me eligieron, creo, sí.